Mucha atención a la información de la nueva PSGente Cuidando Gente. Jóvenes entre los 9 y 17 años pueden acceder a programas de vacunación para prevenir el virus del papiloma humano. Gracias a la nueva PSGente Cuidando Gente, aquí tenemos más detalles. El virus del papiloma humano es uno de los más comunes en todo el mundo. Una de sus características es que en la mayoría de los casos no presenta ninguna sintomatología, aunque la aparición de verrugas es una de las principales alarmas. Existen más de 100 tipos diferentes de virus, algunos más asociados a enfermedades veninas, como son los condilomas, que es la manifestación clínica más frecuente, otros que son más asociados a cáncer. Una de las alternativas para prevenirlo es la vacunación a temprana edad en las menores. La principal medida frente a la infección por el virus del papiloma humano es la vacunación. Y la vacunación considerada desde el punto de vista profiláctico. O sea, profiláctico es en todas las... Por eso ahorita las campañas empiezan en niñas de los 9 años que no han iniciado su actividad sexual. Aunque se puede aplicar en adolescentes que ya han tenido relaciones, para mayor efectividad se debe suministrar la dosis antes, ya que se requieren varias aplicaciones. Es empezar en las niñas de 9 años un esquema que es el inicio a los 2 meses, a los 6 meses. Son 3 dosis. En el programa ampliado de inmunización de la nueva EPS, las jóvenes entre 9 y 17 años de edad pueden acceder a la vacuna para la prevención del virus del papiloma humano.